De que le vale al hombre, si ganara todos los tesoros de esta vida Pero al final pierde su alma, de que le vale Para ser feliz, yo te tengo a ti Nada de este mundo te puede sustituir En ti está mi fe y mi corazón Y la melodía de esta canción Ay, qué linda es la vida Ay, qué bueno eres Dios Las naciones te adoran Aún asolados, aún asolados Jesús, Jesús Eres mi alegría, eres tú mi luz Jesús, Jesús Lo diste todo por mí en la cruz Jesús, Jesús Me has llenado de tu espíritu Jesús, Jesús Que me falte todo, pero menos tú Que me falte todo, pero menos tú Que me falte todo, pero menos tú Para ser feliz, yo te tengo a ti Nada de este mundo te puedo sustituir En ti está mi fe y mi corazón Y la melodía de esta canción Ay, qué linda es la vida Ay, qué bueno eres Dios Las naciones te adoran a una sola voz Jesús, Jesús Jesús, Jesús Eres mi alegría, eres tú mi luz Jesús, Jesús Lo diste todo por mí en la cruz Jesús, Jesús Me has llenado de tu espíritu Jesús, Jesús Jesús, Jesús Que me falte todo, pero menos tú La verdadera felicidad Se encuentra en Jesús No hay otro camino Jesús, Jesús Eres mi alegría, eres tú mi luz Jesús Jesús, Jesús Lo diste todo por mí en la cruz Jesús, Jesús Ay, ay, ay Me has llenado de tu espíritu Jesús, Jesús Jesús Que me falte todo, pero menos tú Que me falte todo, pero menos tú Que me falte todo, pero menos tú Jesús 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 Gracias.